Creo que, o estoy convencido que en estos 15 días hemos avanzado muchísimo, estoy muy contento, estoy con muchas ganas de que esto empiece, porque estamos convencidos de que con esta iniciativa, con estas ganas y por este camino, vamos a seguir mejorando día a día. Así que, sin más preámbulos, quería darle la lista para que ustedes la tengan, para que los jugadores ya la saben y ya están preparados y listos para venir. Iniciamos con los porteros, Guillermo Ochoa del Salernitana, Carlos Acevedo del Santo Laguna y Antonio Rodríguez de Tijuana. Defensores, Israel Reyes de América, Néstor Araujo de América, Héctor Moreno de Monterrey, Jesús Gallardo de Monterrey, Gilberto Sepúlveda de Chivas, Kevin Álvarez de Pachuca, Jesús Angulo de Tigres, Julián Araujo del Barcelona, Jorge Sánchez del Ayac, César Montes del Español, Johan Vázquez del Cremonese, Gerardo Arteaga del Genc. Volantes. Luis Romo de Monterrey, Arturo González de Monterrey, Roberto Alvarado de Chivas, Fernando Beltrán de Chivas, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Uriel Antuna de Cruz Azul, Marcel Ruiz de Toluca, Eric Sánchez de Pachuca, Luis Chávez de Pachuca, Diego Lainez de Tigres, Sebastián Córdoba de Tigres, Edson Álvarez del Ayac, Eric Gutiérrez del PCB. Delanteros. Irving Lozano del Napoli, Orbelín Pineda del AECA de Atenas, Henry Martin del América, Roberto de la Rosa del Pachuca, Raúl Jiménez del Wolverhampton, y Santiago Jiménez del Feyenoord. Como les decía, esta es la lista de 34 jugadores que estamos convencidos de que va a ser lo mejor y que empieza un proceso de selección que estamos todos en el mismo barco y tirando para el mismo lado. Esperemos que lo entiendan, lo aceptan y que podamos tener el apoyo de todos ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.